muy pero que muy buenas a todos a todas les habla su medio hermano nano coin de sus dos canales en el ingreso es por internet y nano coin 3 respaldo les voy a mostrar aquí un retiro y vamos a ver cuánto tarda la plataforma en pagar para que vean que si están pagando le metí 50 más nada más para probar el retiro ok para lo que dicen que por ahí está escribiendo comentarios que es el can que ya que ya murió que está y la plataforma apenas sale ayer así que para taparles la boca y que se queden tranquilito vamos a hacerlo le damos el retiro ponemos 52.50 contraseña y le damos a entregar verifique su nombre real tengo que verificar mis datos información nano coin contraseña papá autenticación aquí voy a hacer esto y ya vengo ya la subí sale bajo revisión que ahora tengo que esperar que la apruebe vamos a esperar a ver cuánto tarda son 7.53 no sé si la prueban de una vez ya me verificaron ya fue rápido pueden ver la hora de arriba me tardé más bien unos minuticos nada más porque estamos haciendo otras cosas ahora sí 52 punto 50 éxito retiro ya me quedo el saldo en cero si vamos a registro del retiro éxito en el retiro bajamos aquí a la dirección no sé si llegó a ver no creo que sea tan rápido pero bueno miren la hora 8 y 4 este voy a cenar puede ser que pero en el vídeo le voy a decir cuando continúe cuánto se tarda en verdad porque puede ser que se tarde menos ajá 52.50 no sé un minuto creo aquí está 50.925 me llegó así que si está pagando para los retores que dice que murió que no sé qué más que no sé qué esto que no sé qué aquello aquí está el saldo de la operación que hice anteriormente pero aquí se descongela dentro de 3 horas ahí no puse la alarma no sé cuánto tiempo me falta es muy importante tener que poner una alarma por eso es que no me gusta mucho esta plataforma porque se me pasa siempre bueno estaré pendiente dentro de 3 horas así que si está pagando sin problema Word2TC y va saliendo apenas ayer como les dije en el registro de Google aparece y como pudieron ver ya en su grupo de Telegram y su canal de Telegram tiene información apenas del 17 y estamos a 19 así que sin más nada que decirles se despiso amigos y hermanos NanoCoin de sus tres canales o dos canales de ingreso por internet NanoCoin NanoCoin tres respaldo perdón nos vemos en un próximo video chao adiós bye bye